Bien compañeros, en este vídeo vamos a ver cómo he restaurado este DEVA. Podemos ver que la condición inicial es bastante mala. Podemos ver que la cara cóncava de la hoja, digamos el lado izquierdo de la hoja, está en una condición bastante mala, está muy deteriorado. Además de eso el mango está roto y podrido. Y lo que viene a ser el bisel tiene ahí unas marcas muy fuertes de la muela. Parece que lo haya intentado afilar con una muela y se hayan quedado ahí unas marcas muy feas. Pero bueno, además de esas marcas, el bisel es un cóncavo demasiado obtuso. Estos cuchillos en general suelen ser un poco más finos. Pero en fin, se puede ver que es un DEVA, es un cuchillo maltratado. En un primer momento lo que hice fue reparar el bisel. Aproveché que me había comprado una piedra nán y guagrano 400. Y reparé el bisel únicamente con esa piedra. Os dejo el vídeo aquí a la derecha. Después de eso, básicamente lo que hice fue quitar el mango. Aquí podemos ver la espiga, por ejemplo. Y empezar a hacer otro mango. La construcción del mango lo hice con herramientas manuales. Básicamente usé una sierra. Y digamos que el elemento más importante es la fibra vulcanizada, los espaciadores, los separadores rojos que se pueden ver. Pues básicamente la construcción de la empuñadura es una construcción tipo sandwich. Es por capas. Hay dos capas externas de madera, que en este caso serían de palo violeta, y tres capas internas de fibra vulcanizada con el negativo de la espiga recortado, para que la espiga del cuchillo pueda encajar. Quedaría más o menos de esta forma. Así que nada, básicamente lo que hice en un primer momento fue pegar esas capas, digamos pegar la empuñadura, y después de la empuñadura empecé a trabajar el lado cóncavo de la hoja, digamos la cara izquierda de la hoja. Normalmente esta cara se trabajaría con una piedra circular grande, como si fuese una muela pero de un radio muy elevado, o alguna lijadora de banda con una polea de un radio elevado. Sin embargo, a falta de eso uso esta piedra naniwa hómura grano 150, a la que anteriormente le hice la cara convexa. Básicamente intento emular una muela de un radio elevado usando esta piedra. También trabajar la cara cóncava de estos cuchillos suele ser bastante complicado y cuesta bastante tiempo. Y bien, una vez más o menos tengo la cara cóncava hecha, empiezo con la empuñadura que se ha secado. Una vez seca, básicamente la lijo. La lijo a mano cuadrada. Intento dejarlo lo más cuadrado posible, y posteriormente inserto la espiga del cuchillo en la empuñadura. Todo esto lo hago con araldit. De esto último creo que no tengo vídeo, de hecho. Creo que perdí el vídeo. Y una vez se ha secado la araldita empiezo a pulir la hoja. Esto lo hago poco a poco con papel de lija. Corto unos cuadraditos muy pequeños y empiezo a frotar el bisel. De esto tampoco tengo vídeo, pero empiezo a lijarlo poco a poco, empezando por grano 120 hasta grano 3000, lo cual le da un acabado a espejo. Bien, aquí podemos ver también la empuñadura, un poco larga, así que la recorto a esa distancia más o menos. Y más o menos este es el resultado final. El resultado final no es perfecto, pero sí que hay una diferencia considerable respecto al estado inicial del cuchillo. Bien, compañeros, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo.